¿Qué tal? Hola, hola Cuéntame, ¿cómo está la situación a esta hora de la tarde? Bueno, ha sido un poquito dividido por la lluvia, pero aquí estamos todos dando con toda la energía en este 38 Esta gran familia de potreritos, esta escuadra, los de los de Prado, Fiesta y Novar Que es una ganadora de estímulos para la fila fútbol ante la gasta ¿Mitos y leyendas organizadas por qué empresas? Por la mesa de familias a Redefrega y la Secretaría de Cultura Ciudadana Muy bien, ¿hasta qué hora nos vamos? Hasta las 9 Muy bien, muchas gracias, es tu nombre, recuérdame Matalina Calceo, gestora cultural de la Redefrega Muy bien, gracias Mitos y leyendas a San Antonio de Prado, hoy 31 de octubre A pesar de la lluvia, a pesar de que llovió fuerte, alrededor de media hora, 40 minutos La programación continúa su curso Ya tenemos el asunto de la noche y algo Y las diferentes bandas marciales O tratadas o asignadas para hoy Están funcionando Están haciendo super representación Común y corriente Estamos al pie del cementerio casualmente Allá en fondo se ve Y la banda marciales Escuadra real, la escuadra, la banda real de potreritos Haciendo los ruidos Ahí está toda la información para todos ustedes Escuadra real, escuadra de potreritos Y otras asignadas Está David Villa Está Milton Con sus bandas Pero es el uniforme de los virus de la orquesta Con los retos tierra al vente Y con su lujo de uve Jorge, Jorge Chavarría De los Boyes Cabos de San Antonio de Prado Mira que belleza A pasar de la discapacidad Ellos disfrutan de estas fiestas 31 de Octubre Hola hija Ay que miedo Un minuto en la orquesta La botella es con regimiento Alejandro Rextrepo Y mis compañeros ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, las autoridades también haciendo lo suyo, cada uno en su esquina, el tránsito de la Policía Nacional, esperando este desfile de mitos y leyendas de San Antonio de Prada. A ver, yo no sé desde cuándo se está realizando este desfile de mitos y leyendas, pero es un éxito, que sea un 31 de octubre, por el misterio que encierra. Fotógrafos de los diferentes medios de comunicación, haciendo lo suyo, un saludo especial. ¡Gracias! La colocaré ahí abajo, en la descripción. Y ya dimos toda la vuelta al parque principal. Se siente el fogonazo, se siente en la cara. Muy perracos, gasolina y un mechón de fuego. persönen. Visiendo este llegó читáfico y hosting a base de mi casa, voy a llamar rural.